Me vuelves a llamar Como si nada Y vuelves a intentar La misma jugada Pero ya no, no, no lograrás Entiende que ya, ya no va más Conmigo no, no funcionará Porque ya no hay lugar Tú me hiciste daño, rompiste mi mundo Fue este un engaño, ya no me confundo Pero en ti duró solo un segundo Fuiste una debilidad Pero aprendí que es mejor estar sola Que ser feliz contigo algunas horas El sentimiento ya no me controla Fuiste una debilidad Y nada más Nada más Fui tonta en no escuchar en mí Las promesas que decías llegan a su fin No eres lo que yo esperaba Si te ignoro me buscabas Perdiste la jugada Estoy mejor sin ti Pero ya no, no, no lo lograrás Entiende que ya, ya no va más Conmigo no, no funcionará Porque ya no hay lugar Tú me hiciste daño, rompiste mi mundo Fue este un engaño, ya no me confundo Pero en ti duró solo un segundo Fuiste una debilidad Pero aprendí que es mejor estar sola Que ser feliz contigo algunas horas El sentimiento ya no me controla Fuiste una debilidad Y nada más Y nada más Y nada más Tu me hiciste daño, rompiste mi mundo Fuiste un engaño, ya no me confundo Creer en ti duró solo un segundo Fuiste una debilidad Y nada más Pero aprendí que es mejor estar sola Que ser feliz contigo algunas horas El sentimiento ya no me controla Fuiste una debilidad Y nada más Nada más No me thief No me thief Cuidado Número